Antes de conocerte como era tristeza y mi ilusión Erían mis noches rías y un gran vacío en el cielo que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste me arrastraste tanto Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambia Me motivaste a amarte con tu cariño Me motivaste a amarte con tu cariño Me motivaste a amarte con tu cariño ¡Gracias!